Hola, hola, buenos días y muy bienvenidos una vez más al canal, por aquí les habla Vivi, su entrenadora personal. En el día de hoy les traigo una super rutina de cardio bajo impacto, es decir que no vamos a estar saltando durante la rutina, así que si eres principiante o si tienes problemas en tus rodillas, esta rutina es para ti, pero bueno esto no quiere decir que es una rutina fácil, vamos a quemar muchísimas calorías y pues nada, para esta rutina vamos a estar trabajando 30 segundos en cada ejercicio y vamos a estar utilizando unas mancuernas bien pequeñitas de unas 2, 3, 5 libras máximo y pues nada, vamos a comenzar. Ok, muy bien, vamos a comenzar haciendo un pequeño calentamiento arriba, cuando bajamos vamos a contraer el abdomen, inhalo, exhalo, suave. Una vez más, mientras más puedas bajar con tus piernas, vamos a estar trabajando los glúteos, pero si no puedes no pasa nada, hasta donde puedas, hasta donde puedas cada cual, inhala, exhalo. Muy bien, vamos arriba, topo, estiro, estiro, contraer los glúteos, vamos. Con este ejercicio vamos a estar trabajando glúteos y trabajando los abdomen. Vamos, respira, siente como trabaja el abdomen cuando vamos a posición de plancha. Muy bien, nos colocamos, vamos al lado, vamos a mover los brazos, siente como trabaja esa pierna, contra el abdomen, respira, eso es excelente, baja. Aquí vas, aquí vas a sentir esos glúteos en fuego, vamos. ¡Uh! Sonríe. Muy bien, ahora vamos a subir las rodillas contra el abdomen y alargo afuera el trabajo glúteo. Quiero que te concentres, movimiento suave. Si no lo puedes hacer, quiero que te quedes aquí, trabaja esos glúteos laterales, más avanzado, eso es, respira, contrae. Muy bien, vamos a otro lado. Quiero que de verdad te concentres en apretar ese abdomen y una pequeña porción con tu torso. Eso hará que tu abdomen trabaje más. Todo el peso esté en esta pierna para que trabajen esos glúteos. ¡Uh! Eso es. Vamos, subo, al lado. Suave. Estos ejercicios también requieren concentración y equilibrio. Concéntrate, contrae, al lado, mueve los brazos. Ya estoy sudando. ¡Uh! Muy bien, nos quedamos. Santadillas al lado. Y con brazos vamos a apretar detrás. Aprieta. ¡Uh! Trabaja esas piernas. Como ya te dije, mientras más bajes, más van a estar trabajando. ¡Uh! ¡Baja! ¡Uh! Respira. Suda. ¡Uh! Ok, muy bien. Vamos a hacer planchas. Abro, abro, cierro, cierro. Vamos. ¡Uh! Contrae el abdomen. ¡Uh! Abro, abro, cierro, cierro. Contrae el ombligo. ¡Uh! Aprieta esa barriga abajo. Para adentro. Ok, muy bien. Vamos desde el principio. Arriba, abajo. Les estoy sudando. Es increíble. ¡Uh! Respira. Cuando bajas, bote el aire. Contrae el abdomen. Trabaja los brazos. ¡Uh! Eso es. ¡Uh! Nos vamos arriba. Tocamos. Estiro. Un poquito más rápido. ¡Vamos! ¡Uh! Quiero que contraigas esos glúteos cuando subes. Aprieta. No es la espalda baja, son los glúteos. ¡Uh! 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 Ok, allá vamos. Al lado. Pierna derecha afuera. Y brazo derecho delante. Para que trabaje ese abdomen. ¡Uh! Brazo derecho, pierna derecha. ¡Uh! Ahí nos quedamos. Baja. Siente cómo trabaja esas piernas. ¡Uh! Fuego. Eso es. Afuera. Adentro. Suave. Mira, todo el peso está en esa pierna. No pasa nada. Allí. Contrae. Exhala. Y nada. Vamos. Contrae. ¡Ah! Esa pierna. Fuego vivo. Vamos. Suga. ¡Uh! Vamos para la otra pierna. Un poquito más rápido. Como te dije, mire, vamos a hacer una pequeña torsión para que trabaje el abdomen. Tú conmigo. Patinando más. ¡Uh! Baby, vamos. Tú conmigo. Eso es. Baja, baja. Que trabaje también el apoyo. Allá vamos. Sube. Al lado. ¡Ah! Estoy sudando la ropa gorda. Vamos. Quiero que ustedes también suben. Concéntrate. Contrae esas dos y cuando subes las rodillas. Contrae. ¡Uh! ¡Uh! Así que se siente, vamos. Vamos al lado. ¡Uh! Baja donde te puedas. ¡Ah! ¡Qué rutina! Que no necesitas saltos. No necesitan saltar. ¡Ah! Conmigo y lo único que necesitan es una buena disposición. ¡Baja! Traba esas piernas. ¡Vamos! Allá vamos para el abdomen. Abro, abro, cierro, cierro. ¡Va! Respira. ¡Uh! Eso es. Vamos. Contrae ese abdomen y respira. Muy bien. Vamos para la tercera ronda. Arriba, abajo. Se siente increíble. ¡Uh! Sin lastimarnos. Estamos tomando muchísimas calorías. ¡Uh! Vamos. Respira. Bota el aire. Eso es. ¡Ah! Esto es una monedad. Guarda el sudor. Vamos arriba. Toco piezas, piernas glúteos. Eso es. Recuerda mantener el abdomen apretado todo el tiempo. Esa grasa se tiene que ir contra, ¿eh? ¡Uh! Eso es, muy bien. Allá vamos. Al lado. Respira. ¡Ja! Ya estamos temblorosos y esta es la primera parte de nuestra rutina. ¡Uh! Última ronda. Y descansamos. Vamos. Tú conmigo. Tú conmigo. Tú conmigo. ¡Uh! Eso es. Subo. Contraba. Al lado glúteo. Como ya te dije, si no tienes el equilibrio, o te puedes aguantar de la pared también, o quedarte aquí. Allí. ¡Uh! Vamos. Tú sigues. ¡Uh! A esa pierna de apoyo arde. Va. Vamos a otro lado. ¡Uh! Les voy a estar enseñando cómo estoy sudando en un momento. Me corre el sudor. Fatiguen esos músculos. ¡Uh! ¡Ja! ¡Baja! Baja que te estoy mirando. ¿Te crees tú que ya no los veo? ¡Uh! Yo sé cómo ustedes piensan, baby. Vamos. Baja, baja, baja. ¡Uh! Subo. Contraigo al lado. Mira la combinación de brazos y piernas. Que es lo que te va a dar el equilibrio. Contraba. Bota el aire. ¡Uh! Eso es, vamos. Suave. Contrae de verdad. ¡Uh! Allá vamos. ¡Ah! Vamos. Trabaja la espalda. Mantén los homóplatos apretados. No bajes. Perdón, no subas. ¡Ah! Baja abajo. ¡Ah! Eso es. Trabaja las piernas. ¡Uh! Así es que las tomes. Vamos para el abdomen. Último ejercicio. Y descansamos. Abro, abro, cierro, cierro. ¡Uh! Eso es. Apriete el abdomen. Mientras más las aprietes, más se va a ir esa grasa. Más se va a tonificar. ¡Uh! 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 Eso es. 30 segundos de descanso. Miren. Les voy a enseñar cómo estoy sudando. Miren. Y comenzamos la rutina. Muy importante, chicos. Ustedes descansen y tomen su agua. La alimentación, por favor. Eliminen sus azúcares. Tomen mucha agua. Coman sus carbohidratos. Su proteína y sus grasas buenas. Vamos. Agarra tus mancuernos. Muy bien. Vamos a hacer una zancadilla. Empujamos. Y vamos a trabajar los hombros. Concéntrate en aprender este abdomen. Movimiento controlado. Eso es. ¡Uh! Como ya les dije, ustedes bajan hasta donde puedan. Si nada más pueden hasta aquí, hasta ahí lo hacen. Si no vas muy profundo. Eso es. Vamos a trabajar estos brazos. Nos quedamos. Piñe a su lado y al otro. Contrae el abdomen. Es muy necesario que cojas tus mancuernos bien livianos. Los libros están bien. ¡Uh! Vamos piñazo. Contrae ese abdomen. Contrae el cuore. ¡Abas! ¡Uh! Muy bien. Cierra adelante. Alamos. Al lado, otro lado. Alos. Alos. Concéntrate en trabajo en el espalda. Suave. ¡Uf! ¡Uh! Nos vamos a quedar. Quiero que de verdad trabajes mis espaldas. ¡Uh! Eso va a doler. Eso va a doler. Concéntrate. ¡Uh! Respira. Sube esas manos fuerte. A pie de la espalda lo más que puedas. ¡Vamos! ¡Uh! Eso, ahí vamos al piso. Y lo que vamos a hacer es arriba. Pecho. Arriba. Aquí vamos a estar probando pecho, hombros y abdomen. ¡Uh! Eso es, respira. ¡Ah! 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 Nos quedamos. Vamos a ser abajo al lado. Vamos a trabajar este abdomen. Si eres más avanzado, puedes poner tus piernas arriba. De esta manera. ¡Uh! Vamos. Contrae. ¡Uh! Eso es, vamos, vamos. Vamos. Y subimos. Vamos detrás. Piernas. Y glúteos. Concéntrate de verdad de trabajar en estas piernas. ¡Abaja! Vamos. Allá vamos una vez más. Segunda ronda. ¡Uh! Ya que siente el trabajo, vamos. Empuja atrás de su tránsito. ¡Ah! Vamos, vamos. Empuja con los calones. ¡Ah! Allá vamos, abdomen. Suave. Ni te atrevas a coger unas mancuernas más de cinco libras. ¡Uh! Bien livianitas. ¡Uh! Y si no quieres, no utiliza las pesas. No es necesario. ¡Uh! Trabaja, trabaja. Trabaja. Allá vamos para la espalda. ¡Halo paralelo! ¡Halo! Cambio. ¡Uh! Trabaja esa grasa de la espalda. Aprieta. Aprieta. Eso es. Respira. La gota gorda está ensurando. ¡Uh! Nos quedamos. ¡Ja! Dime si no se siente ese trabajo. Quiero que tengas una espalda y unos brazos lindos y torrificados. Sube. ¡Ja! Tú sigue. Que ya vive, está cansada. ¡Vamos! ¡Uh! Respira. ¡Ja! Eso es. Vamos para las piernas. Suave. Torso inclinado hacia adelante. Eso es. Quiero que respires. Que sientas como trabaja cada músculo. ¡Ja! Allá vamos para las dos. Arriba. Sube y aprieta ese pecho cuando subes y los otros. hombros. Eso es. ¡Uh! Mantén ese abdomen apretado. Inclínate hacia detrás. No te quedes aquí. Vamos. De lado a lado. Contrae. Suave. No queremos lastimar. No queremos lastimar. No queremos que te quedes más arriba. Contrae las dos. ¡Uh! Eso. Vamos. Vamos, vamos. ¡Uh! Allá vamos. No queremos más. Santadillas. Arriba. Última ronda. Y descansamos. Contrae el abdomen. Muy importante. ¡Uh! Cuando subes. Cuando subes, aprieta los otros manos. Y bote el aire. ¡Ah! Allá vamos. Piñazo. ¡Ja! Contrae el abdomen. Que trabajen esos brazos. ¡Ja! Arriba. Vamos tú mirando a Lili. Sígueme que yo te sigo. ¡Uh! Yo confío en que tú sigas trabajando fuerte. Porque no te estoy mirando, pero sé. Te conozco. Vamos. Espalda. Espalda. Arriba. Cambio. Ejercicios de combinación. Para que también pongan esa mente. A funcionar. Para que te concentres. Es muy importante que aprendas a concentrarte. ¡Uh! No importa lo que te digan. Tú sigue enfocada. Y enfocado. Sube. Allá vamos. Esto va a doler. Esto va a doler. ¡Uh! Uno de mis ejercicios favoritos para la espalda. ¡Ah! Vamos. Esta grasa alta se va a convertir en músculo bonito. Tú sigue. ¡Uh! ¡Uh! Vamos para las piernas. Vamos para las piernas. Detrás. Atiente hacia el top. Torso ligeramente inclinado hacia adelante. Para que trabajen los grupos. Eso. Estira. Estira. Y ahí vamos para todo mi ejercicio. Vamos. Arriba. 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 Estoy sudando el chorro. Es increíble. Como estas rutinas que parecen inofensivas. Te hacen sudar la boca gorda. ¡Uh! Contrae el abdomen. Sube. ¡Uh! Respira. Vamos a mover. Ya casi. Vamos. De lado a lado. Abaja ese abdomen. ¡Uh! Arriba. Vamos. ¡Ah! Ya casi. Y podemos rectar. ¡Uh! Eso es excelente. Terminamos con las mancuernas. Ahora vamos a estar haciendo una ronda. de ejercicios de abdominales nada más. ¡Uh! Respira. ¡Ay! Estoy bañada en sudor. ¿Cómo se siente? Excelente. Esta rutina la pueden hacer unas dos o tres veces por semana si quieres bajar la grasa. Muy bien. Vamos a comenzar subiendo rodillas. Codo por dentro. Eso es. Quiero que de verdad te concentres como trabaja esos músculos abdominales. Cuando concentras quiero que botes el aire. Eso es. Vamos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero subiendo las piernas estiradas. Contrae. Contrae. Vamos. Trabajamos los abdomenes. Vamos. Vamos, vamos. Abrimos las piernas y vamos a hacer de lado a lado. Vamos. Quiero que contraigan esos gorditos laterales. al máximo vamos a bajar las piernas mira el codo por dentro tocando casi tu barriga tu abdomen sonríela baby muy bien, vamos a hacer planchas y vamos a contraer concéntrate en este abdomen bajo eso es vamos, sube y contra conciéntrate en este abdomen vamos muy bien, nos sentamos vamos a hacer enfumar las piernas contraigo y estiro eso es quizá este ejercicio es un poco complicado para muchos pero bueno, no tienes que llegar a estirar las piernas es decir, si eres más principiante, bajas subes, avanzado, estira vamos aguantamos aguantamos una plancha, vamos 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 y si podemos aguantamos esa plancha uh respira vamos contrae el abdomen hasta donde tu puedas hasta donde tu puedas soporta el dolor soporta eso es nos paramos y comenzamos una vez más un poquito más rápido eso es contrae mira el movimiento de las manos es para que te ayude a contraer el abdomen y la abierta y la abierta y la abierta cuando hace el movimiento bondad del aire arriba sube mueve tus brazos sube la pierna estirada vamos ya ya casi estamos terminando eso es vamos de lado a lado sube concéntrate en esos bonitos laterales eso es quiero que vayan estas piernas quiero que me den una sonrisa porque nos estamos poniendo un poco tensos y eso no puede suceder ha vamos la plancha contrae suave no hay aburro lo que quiero es que te concentres es aprender a esa zona vamos vamos empuja estas piernas empuja empuja respira contrae uh vamos 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 uh vamos para la plancha último ejercicio hacemos una ronda más y terminamos aguantame esa plancha vamos respira contrae el abdomen eso es excelente vamos vamos contrae respira 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 eso es vamos última ronda última ronda terminamos sube con mucho más energía y más rápido uh eso es bien ahora si vamos a terminar ya de más intensidad más velocidad vamos vamos arriba uh como se sienten estos ejercicios en este abdomen sube 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 vamos de lado a lado un poquito más rápido tú conmigo contrae que guarde estos gorditos vamos vamos a derretir la grasa baja 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 uh uh concentrate que son gorditos vamos aprieta uh uh y luego pasamos a las planchas uh vamos plancha contrae uh uh dame un poquito más de velocidad más rápido más rápido más rápido más rápido vamos y vamos más rápido lo más rápido que pueda uh respira respira vamos uh eso es vamos a empujar estas piernas empuja contrae lo más rápido como ya te dije si no puedes que abajo aquí ven a control en este abdomen ah último ejercicio aguantame estas planchas contrae el abdomen los glúteos los glúteos las piernas todo apretado no de la vida aquí hacia acá en el centro regalas el cuello no apuesta no apuesta nada en el cuello entre los dos excelente excelente hemos terminado muy bien vamos a hacer un pequeño estiramiento ya hemos terminado por favor háganme saber en los comentarios que creen de esta rutina si necesitan saltos para sudar y quemar calorías ok miren vamos a hacer un pequeño estiramiento vamos a abrir las piernas respiramos brazos arriba boto el aire abajo respiro palmas para arriba eso es inhalo exhalo una vez más inhalo y exhalo torso para el frente vamos a relajar los brazos la espalda eso es quiero que relajen el cuello la tensión en el cuello en los brazos siente como se estiran los glúteos vamos a flexionar nos hacemos una bolita estiro eso es respiro bote el aire respiro eso es una vez más suave respiro vamos a subir suave por una bolita mía brazos relajados relajo los hombros relajo el cuello eso es vamos a hacer rotaciones para atrás de tal manera de relajar el cuello toda esa tensión que tenemos durante la rutina inhala exhalo eso es eso es muy bien vamos a cerrar las piernas ahora vamos a respirar con un brazo estiro siente como se estira toda la parte de la espalda baja del abdomen largo eso es respiro eso es boto aire otro lado estira abre el pecho si no puedes si no puedes llegar hasta aquí te pones tu mano aquí en la cadera eso es muy bien vamos a estirar la pierna los glúteos manos arriba y estiro si no puedes hacer este movimiento te colocas aquí y allí vamos a estirar toda esa pierna inhala exhala bajamos es muy importante que utilices la respiración para que tus músculos se puedan relajar inhala exhala eso es cerramos vamos con otra pierna pierna adelante abdomen apretado estiro si es demasiado para ti aquí inhala exhala una vez más inhala bajamos aguanta eso es pierna juntas nos hacemos una bolita relaja los hombros relaja la espalda nos quedamos ahí en esa posición inhala exhala ahora poco a poco vamos a subir subimos estiramos las piernas y pues nada mis amores esta ha sido nuestra rutina del día de hoy espero que les haya gustado y lo más importante que les haya servido y que la pongan en práctica por aquí les voy a estar dejando este reto de abdominales de 7 días al igual que el calendario de este mes muchísimas gracias a todos que Dios me los bendiga y nos vemos pronto chao y 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 Gracias.